Amado hermano, hemos venido a saludarte, eres el hombre de mi rey, mi salvador. Con el cuero, aquí te traigo esta alabanza, por si me alejo y no te vuelvo a ver. Con el cuero, aquí te traigo esta alabanza, por si me alejo y no te vuelvo a ver. Ruego que te pido, que ores por mí en tus oraciones, y el Señor te colmará, que bendiciones lo que te pido, amado hermano. Amado hermano, que ores por mí en tus oraciones, y el Señor te colmará, que bendiciones. Amado hermano, que bendiciones lo que has escogido, Amado hermano, que bendiciones lo que has escogido, Donde está mi salvador, Tomad en cuenta, que este camino te conduce, hacia el reino, adonde está mi salvador, lo que te pido, quiero escondir tus oraciones, y el Señor te formará de bendiciones, lo que te pido, quiero escondir tus oraciones, y el Señor te formará de bendiciones.